¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ahora vamos a hablar un poquito de eso, de esa canción que vas a estrenar hoy, que estará disponible ya en todas las plataformas. Pero primero, ¿quién es Dealer? ¿Cuál es tu nombre real? Pues mi nombre real, loco, es Daniel. Si tú te pones a fijar, te tienen una cierta similitud. Ahí se parece. Daniel, ¿y de dónde tú eres? Yo soy dominicano, vivo de los ríos de Ney. ¿De los ríos de Ney? ¿De Barcelona? ¿Del sur? El sur para allá, sí. ¿Cuántos años tú tienes, Diler? Diecinueve añitos. Diecinueve añitos es lo que tú tienes. ¿Y hace qué tiempo tú estás en la música? Yo en la música desde siempre, pero profesionalmente unos seis meses o siete meses por ahí. ¿Seis o siete meses? Sí. Ok. O sea que tú, vamos a decir, eres un nuevo talento, que es una palabra que en tu caso sí sería un nuevo talento porque llevas poco tiempo en la música. ¿Y cómo llega la música a tu vida, Diler? Pues yo es que desde siempre, bro. Como te digo, yo desde pequeñito ya tocaba la guitarra. Tú sabes, yo me pongo a hacer música en mi casa. ¿Tú sabes tocar la guitarra? Sí, sí, bro. Oh, interesante ese dato, ¿eh? Quizá por eso es que tus canciones son como muy románticas. Sí, en verdad. Porque tú eres una línea como romántica. Por eso quizá que tú te has ido por esa línea, porque siempre te has manejado con tu guitarra y tus cosas. Claro, pero tú sabes que uno es versátil también. Uno le mete al drill, al rap, al trap, tú sabes, lo que sea. Claro. ¿Y por qué el nombre de Diler? ¿De dónde viene ese nombre? Ese nombre, mi bro, me lo puse yo en la casa, ¿sabes? Estaba mi hermano y yo ahí. Yo desde hace mucho ya me estaba buscando un nombre, ¿sabes? Porque a mí no me gusta mezclar la vida personal con la vida artística, ¿sabes? Claro. Y pues encontré Diler que, si te fijas, tiene una cierta similitud a mi nombre real que es Daniel. Sí. Esa por la de Itar. Y bueno, me gustó, ¿sabes? La gente empezó a llamarme así y se me quedó al final. Ok. ¿Y artistas así que tú admiras? ¿Cuáles son los artistas que tú admiras así? Internacionalmente. En general, cualquier tipo de artista que tú digas, yo quisiera ser como fulano o me gusta, cómo es la música de fulano. Háblanos un poquito de eso. Sí, es lo que te digo. A mí me gustaría mucho, ¿sabes? O sea, me gusta Ozuna, ¿sabes? Me gusta mucho Ozuna, Mike Towers. Son un chamaquito que tiene un flow durísimo, ¿sabes? Yo si llegaría por ahí me gustaría hacer un tema con ellos. Eso podría ser posible porque tú estás trabajando bien. Gracias a Dios estás teniendo una buena aceptación con tu música. Aquí mucha gente te considera como uno de los mejores de la nueva escuela de lo que es la música aquí en Barcelona. Pero antes de irnos un poquito más para allá, tu primera canción, ¿cuál fue? Mi primer tema fue Pensando en ti, que está en YouTube ahora mismo corriendo. Pensando en ti, este que vemos aquí, que está de fondo ahí. El video, ¿quién te lo hizo? Ese video no lo hizo Colors. Colors. Un filmé de aquí durísimo también. Un saludito para Colors. La canción, ¿quién te la produjo? ¿Cómo te surgió la idea de la canción? Pues la idea, bro, ¿qué te digo? Yo es que a mí las ideas me salen así de una, ¿sabes lo que te digo? Yo te monto una idea hoy y por la noche me la escribo y al día siguiente te la grabo. Las ideas me salen así de una, ¿sabes? Y la canción la producimos aquí en el estudio, que estoy en el estudio ahora, durísimo. Ok, ok. Y entonces, ¿por qué es que tú coges esa línea como romántica? ¿Es por lo de la guitarra o porque a ti te han pegado tu cuernito o que tú eres muy romántico? ¿Por qué es que tú coges esa línea? Porque tú sabes que los chamaquitos de hoy en día, la mayoría, se van por el lado del trap, del drill, de la mala palabra, del no sé qué, del dembow, yo me buco. Pero tú has cogido como otra línea, ¿por qué? Por eso mismo, pero tú mismo me has dicho la respuesta, ¿sabes? Todos los chamaquitos quieren hacer trap, quieren hacer drill, quieren hacer lo que sea, ¿sabes? Se tiran para la calle, entonces yo, como te digo, yo quiero seguir mi propia línea, ¿sabes? A mí no me gusta hacer lo que están haciendo todo el mundo. Que aparte de eso tú también haces drill. Claro, es lo que te digo, una vez, ¿sabes? Ok, muy interesante porque hay un dinero invertido ahí en ese video. Hay un dinerito ahí invertido, tiene buena calidad, tiene una modelo ahí, ¿me entiendes? ¿Este proyecto lo trabajaste tú en solitario o ya estabas trabajando con la gente de Proyecto Urbano Music? No, ese proyecto lo trabajamos mi manager y yo solamente. Cuando eso no, todavía no lo conocíamos, lo de Proyecto Urbano. Ok, ok, Diler, vemos que ya has trabajado también en otra ocasión con otro chamaquito que también está muy duro ahora mismo, que es Pabelito, que también hizo una colaboración contigo y con Michael, el virtual, y esa canción viene siendo un drill. Ahí vemos la versatilidad que tú tienes a la hora de componer, a la hora de rapear, que no es solamente cosa romántica. Háblanos un poquito de tu experiencia en este ritmo, que es el drill junto a Michael, el virtual, y a Pabelito. Pues, bro, eso surgió así de la nada, ¿sabes? Michael, el virtual, un duro para mí, ¿sabes? Un chamaquito humilde. Y pues se dio la ocasión de que ellos, sí, se dio la ocasión de que ellos necesitaban dos chamaquitos, ¿sabes? Hablaron con Pabelito, le tiraron a mi manager, ¿sabes? Y la cosa se dio porque, o sea, buena vibra, buen trabajo. O sea, tu experiencia con ese tema fue positiva, la vibra, como tú dices. ¿Te sientes realizado, te sientes orgulloso de participar en ese proyecto? Claro que sí, 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 bro. Bueno, ¿volveríamos a ver otra colaboración interesante entre ustedes, o tuya y Pabelito solo? Pues sí, si se da, sí, bro, tú sabes que sí, creativísimo. Tendríamos que hablar con Pabelito también, porque tú sabes que la línea de él es un poquito diferente a la tuya. Él se va más por lo que es el trap, el drill y ese tipo de cosas. Y sería interesante seguir colaborando entre ustedes. Hay un tema muy interesante sobre eso. ¿Qué tú opinas, Diler, de las colaboraciones entre artistas? ¿Crees tú que son más factibles que trabajar en proyectos en solitario, o que las colaboraciones son importantes para los artistas? Pues sí, bro, yo pienso que sí, eso también depende de los artistas que sean, ¿sabes? Y de, sí, depende de los artistas que sean y de la química que tengan entre ellos, ¿sabes? O sea, si se llevan bien y tal, hay buena vibra y buen trabajo. O sea, ¿crees tú que es importante también, aparte de colaborar, que haya buena vibra entre los artistas? Claro, eso siempre, hermanito. ¿En tu caso te ha tocado la ocasión de que, por ejemplo, hay artistas que tú los has visto con mala actitud hacia ti, con mala vibra hacia ti, porque tú eres un chamaquito que va subiendo, va rompiendo, y ellos quizá llevan algún tiempo en la música y eso. ¿Te ha tocado esa situación a ti? Sí, algunas veces sí, pero como te digo, uno no tapa uno. ¿Por qué crees que te ha tocado? Porque tienen miedo de que tú los opaques, de que tú destaques más. ¿A qué tú crees que se debe esa situación? ¿O es que es su manera de pensar? No sé. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Porque sienten la sensación, bro. La sensación. Así que te llaman a ti. Diler, la sensación. Diler, tu opinión sobre el movimiento de Barcelona en general, de la música. No hablamos ni dominicano, ni latino, ni español en general. ¿Qué tú crees que le falta al movimiento de Barcelona para que esto crezca más? Yo creo que le falta más unión, bro, y le sobra demasiada envidia a toda la gente aquí, tío. La gente aquí es muy envidiosa, ¿sabes? No te quieren ver subir en ningún momento. ¿Has sentido tú que no te han apoyado? ¿Cómo, cómo? Perdona. Que si has sentido tú como que, por ejemplo, cuando sacas un proyecto, como que los demás compañeros o la misma gente no te apoyan como deberían. Pues a mí los míos, los míos sí que me apoyan, loco. Los que yo sé que me han apoyado siempre han estado apoyándome desde el inicio, loco. Pero digo el público de Barcelona, sabemos que tienes buena aceptación, pero ¿crees tú que todavía falta un poquito más de apoyo y de unión? ¿De unión en qué sentido? ¿Artistas, DJs, medios? ¿En qué sentido tú crees que falta unión? Más que nada artista, ¿sabes? Más que nada artista. Porque aquí si tú te fijas, la gente se va mucho a lo personal, ¿sabes? No hacen música. O sea, esto no lo ven como un negocio, lo ven todo personal. Exacto, tú lo has dicho, sí, sí, sí. Faltaría madurar un poquito en ese sentido. Madurar un poquito y hacer más música, sí, sí, sí. Ok. Diler, ya que tú eres considerado uno de los mejores de la nueva, tú eres la sensación, ¿te consideras tú así uno de los mejores artistas de aquí, de la nueva escuela? No, no me considero el mejor, en verdad. O sea, uno tiene su público que le gusta, ¿sabes? Uno tiene su feeling, ¿sabes? Para los gustos los colores. A lo mejor tú puedes decir que yo soy el mejor, a otro no le gusta y así, ¿sabes? Para los gustos los colores. Ok, es interesante el manejo que tú llevas, porque conozco gente que no sabe manejarse muy bien cuando va a decir la cosa. Y eso es interesante en tu caso, aparte de que tu trabajo está ahí y la gente lo puede ver, de que tú estás trabajando como es debido. El tema Quiero Amor, que ya a esta hora está disponible en todas las plataformas digitales. Háblanos de este tema, ¿cómo surgió la idea? Ese tema yo llevaba mucho tiempo ya trabajándolo. Antes de demostrarse la proyecto urbano, yo llevaba mucho tiempo ya trabajando en el software. A la hora de que se lo presenté a ellos, pues a ellos les gustó mucho el tema. Y ahí se dio el tema y... Ok, les comenzó el trabajo, dudaron en algún momento. A ellos les gustó mucho el trabajo, les gustó mucho el tema, ¿sabes? ¿Quién produjo el tema? Myler se llama. Ah, Myler, un saludito para Myler, que es muy duro cantando también, Myler. Tenemos por aquí un trabajo de los más recientes tuyos también, junto a Lomi, el de la 16, Millonarios Remix. Háblanos un poquito de este tema, cómo surgió la idea, de quién fue la idea de hacer este tema, quién lo produjo, el video. Háblanos un poquito de este tema, que ha tenido buena sensación también. También, también. Ese tema, como te digo, como tú lo ves que es un remix, yo llevaba ese tema trabajando los pilas de tiempo. O sea, yo tengo una versión solo de ese tema. O sea, es un tema que era tuyo solo y por eso el remix lo hiciste con Lomi. Sí, yo lo produje solo ese tema. Después, como te digo, para moverlo más quería hacerle un remix, ¿sabes? O sea, producirlo en qué sentido? ¿Hiciste la instrumental o te grabaste o cómo fue? En la versión sola sí, yo mismo, ¿sabes? Ya para el remix, ¿sabes? Lo bregamos aquí en el estudio, hablamos con Lomi y se dio la vuelta. Ok, ok. Muy interesante. Volviendo al tema de Quiero Amor, es una canción de amor, de despecho. Pero, ¿en qué te inspiraste para hacer una canción de amor? Porque si tú no eres mecánico, si tú no eres mecánico, no puedes hablar de reparar un coche. En este caso, ¿en qué tú te inspiraste para hacer una canción romántica? Porque eso no es todo el mundo. Un dembow, tú sabes que cualquiera graba un dembow, nada más que hace una frasecita, pero una letra como esta canción, ¿en qué tú te inspiras para hacerla? Yo me inspiro mucho en el amor. Una tímpa te bloqueó por Instagram. Háblame de eso. Yo me inspiro en general, ¿sabes lo que te digo? O sea, hay mucha infidelidad en esto. Si tú te fijas en estos tiempos, hay mucha infidelidad, mucho desamor, ¿sabes? Lo que te digo, yo me inspiro de eso y sale el tema rápido. ¿Te han sido infiel a ti? No, hasta ahora no, pero... Que sepas tú. La mujer sabe hacer su cosa bien. Cuidado, Díl. La mujer sabe hacer su cosa bien. ¿Se la ha dedicado tú esa canción a alguna noviecita o para tú ligar con alguna chamaquita? Así, tú le has mandado la canción de que, oye, escucha lo nuevo que viene para que ella lo escuche y como que se identifique. No, no, no. No tenés eso tú ahora mismo. Estás soltero, Díl. Sí, estamos solteritos ahora mismo. Estás solterito, pero tú tiras tu DM y respondes tu historia de vez en cuando con un fueguito, ¿sí o no? Tú supiste. Ay, mi madre. Dominicano, al fin. Mentira, 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 mentira. Dile, tu expectativa con el tema Quiero Amor, ¿cuál es? ¿A qué público le quieres llegar? ¿Qué piensas lograr con este tema? Yo este tema hasta donde llegue, bro. Yo, yo lo hago, o sea, uno nunca sabe hasta dónde va a llegar el tema en realidad. O sea, yo no lo hago para un público en exclusivo, o sea, yo lo hago para que el público se lo consuma quien quiera consumir, eso lo sabe. Es un tema que lo puede, le puede gustar a las niñas y le puede gustar a los chamaquitos, también, ¿sabes? Puede que mucha gente también se identifique también con el tema, porque tú sabes que hoy en día todo el mundo se enamora y todo el mundo quiere amor, que de eso se trata, es la canción. Cándanos un poquito del coro solo de Quiero Amor para que la gente lo escuche a capela, a Dillard, para que vean que tú eres duro de verdad. Yo, yo solamente quiero amor, con eso me siento mejor, pero en la vida se me opone, ya estoy cansado de peleas y discusiones. ¡Wow! ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Dillard, tú eres duro, tú eres duro. Tienes que seguir trabajando, no le bajes, Dillard, no le bajes, porque tú mismo has visto la aceptación que ha tenido tu música, la gente te ha apoyado, la gente de Proyecto Urbano Music que han confiado en tu talento. Eso es muy importante, porque hoy en día es difícil que alguien crea en ti. ¿Me entiendes? en este caso, Dillard, después de Quiero Amor, ¿qué es lo próximo que viene de Dillard? ¿Qué podemos esperar de ti? ¿Viene algo romántico otra vez? ¿Vas a seguir en esa línea? ¿Viene Dembow de Dillard? ¿Por ahí un teteo de eso? ¿Viene un rap? ¿Viene un trap? ¿Un drill? ¿Qué viene de Dillard? ¿Lo próximo? Puede venir mucha música, pero yo, como te digo, yo quiero seguir por el lado romántico y eso, pero ahora tengo un trap durísimo, un trap que se llama Bless Abey, y lo quiero sacar ese tema, y si se da para sacarlo lo saco de uno. Trap así calle también. ¿Eso es lo próximo que viene o todavía no estás seguro? Sí, sí, eso es lo que va a venir. Ok. La forma tuya de trabajar, tú cuando tiras una canción siempre tienes ya algo preparado o lo tuyo va funcionando, por ejemplo, me aburrí, voy para el estudio o cómo es la manera de tú trabajar? Te mete caña, cardona, te dice, oye, vamos para el estudio, vamos a trabajar o cómo es? Él siempre me está diciendo vamos para el estudio, pero como te digo, unos artistas, a mí la letra me sale sola, cada idea me sale sola, sabes, aunque no te diga un momento que me voy a poner a hacer música, no sé qué, me voy a poner a escribir, eso viene solo a cada rato, o sea, yo no, yo te puedo sacar un lanzamiento, pero yo detrás de ese lanzamiento tengo cinco más, tú me entiendes? Eso es muy importante la organización, dile, ¿con qué artista de Barcelona te gustaría a ti colaborar? que te dan nota a ti, que tú dices, ese chamaquito me da nota, quiero trabajar con él, ¿con quién te gustaría a ti trabajar de aquí? Ahora mismo, DCS. Con DCS te interesaría trabajar, ¿por qué te interesaría trabajar con DCS? ¿Por qué va por la misma línea que tú lo admiras como artista, por qué? Yo lo admiro como artista y también porque va por la misma línea que yo, yo pienso que se podría dar una colaboración durísima con él. Muy interesante sería la colaboración entre ustedes, intentaremos ver que le llegue este mensaje a él, porque sería interesante una colaboración entre ustedes. ¿Algún artista internacional que te gustaría colaborar, aparte de Ozuna y Mike Towers que ya nos dijiste, por ejemplo, algún artista dominicano que te gustaría a ti trabajar? ¿Algún artista dominicano? Sí. Pues está Lenin JR por ahí también. ¿Cómo? Lenin JR. Lenin JR. No, Lenin JR. ok, ok. Sería interesante también escuchar una colaboración de ustedes, porque él lleva otra línea también, más o menos. Tú sabes, una línea un poquito diferente a ti, la voz un poco diferente a ti, porque si los artistas se parecen los dos cantando, como que no tiene mucho... Exacto, claro, sería más de lo mismo. Ok. Diller, tu familia, ¿qué piensa de ti en lo musical? Te dicen a ti, tu mamá, muchachos, deja eso, ponte tu dial, ponte a buscar trabajo, ponte aquello, ponte lo otro, confía a tu familia en tu proyecto, en tu música. Sí, pero desde que yo empecé me están apoyando ahí, a full, desde que empecé. Eso es muy importante. ¿Qué tú piensas lograr en la música? Solamente quiere pegarte por decirme pegué, quieres ganar dinero solamente, quieres fama, lo hace por darte pal de chamaquita, por tener el coro. ¿Cuál es tu propósito en la música? Pues mi propósito es ir subiendo poco a poco, bro, y yo a lo que quiero llegar es hasta un punto en que la gente, mis fanáticos, como te digo, se inspiren con mi música. Yo quiero inspirar a otros artistas a cantar. Si yo llego lejos me gustaría ayudar a los nuevos talentos como yo ahora mismo. Y eso está ahí. Es interesante ese dato porque tú sabes que es muy difícil la música, no todo el mundo te da la mano en esto de la música. Si no hay dinero, si tú no tienes sonido, si tú no pegas un tema, la gente no quiere grabar contigo. Mira el caso de la Axel Rulay, pegó una canción y todo el mundo ya quiso grabar con él. Y así ha pasado con muchos artistas. ¿Le has tirado tú a algún artista famoso para trabajar, para colaborar? No, manito, hasta ahora no, en verdad. ¿Te mantiene tú enfocado en que en algún momento eso se dará y por eso de momento sigues trabajando? Claro, yo pienso que si se da, se va a dar, ¿sabes? O sea, la cosa no hay que forzarla. Exacto, tú has dicho. Eso está muy interesante, Diler. Intentaremos ver si más adelante entrevistamos a Pabelito también. Sería interesante una colaboración entre ustedes dos juntos, una combinación de los dos, cada uno con su estilo o lo que sea, que esperemos que pronto se dé. Diler, algo más que tú quieras añadir, algo más que tú le quieras dejar saber a la gente, aparte de que vayan ahora mismo a las plataformas, a todas las plataformas, a YouTube, a escuchar y a ver lo que es Quiero Amor, que es tu nuevo sencillo, una canción romántica muy bonita. Aparte de eso, algo más y de que te sigan en las redes sociales también. Claro, lo que yo le quiero dejar a la gente de Barcelona, que se olviden de tanta envidia, loco, de tanta, sabe, que se pongan a un is y hacen música, loco, que se dejen más de lo personal y hacen música, bonito. Es el mensaje que yo quiero darle a la gente de aquí, sabe. Esa es la actitud, es la actitud. Diler, te agradezco mucho la oportunidad de entrevistarte, de que esta plataforma sea un medio para ti de que nos presentes tu interesante proyecto. Esperemos volver a entrevistarte más adelante y quizás ya tu proyecto esté un poquito más para arriba que cada día va subiendo. Así que te agradezco mucho a Cardona también, a la gente de Proyecto Urbano Music, a José Lamuela, saluditos para Mayler, para Rey de Reyes, para María Lamuela también. y ya tú sabes, cualquier cosa ya iremos hablando y la gente ya sabe, quiero amor en todas las plataformas digitales. En todo el lado, manito, tú sabes, el placer es mío, manito, estar aquí. Ya tú sabes, cuídate mucho por ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!